...va a tener un rol clave en la agenda de cualquier gobierno. Entonces, si la Libertad Avanza llega a la presidencia o si sea otro partido opositor, ¿cómo ves la dinámica entre el Congreso Nacional y Castro Osada para implementar ese tipo de reforma y plan económico que hablabas? Bueno, en primer término quiero hacer mucho énfasis que tenemos una cultura, tanto Javier Milei como yo y como cada uno de los miembros de la Libertad Avanza que entiende perfectamente que somos un sistema republicano, representativo y federal. Por lo cual, nuestra política entre los poderes y principalmente los que vos mencionaste, el Ejecutivo y el Legislativo, se va a basar en la coherencia, en el diálogo y en la concreción de las políticas que vamos a proponer. Hoy creo que hay un acuerdo casi mayoritario en los espacios políticos que integran la actividad pública en nuestro país de acordar en que hay que de alguna manera reducir el gasto público, que hay que contener a cada uno de estos argentinos y extranjeros que están en situación de pobreza, que hay que brindarle seguridad a la población y la seguridad se brinda cuando vos como Estado respaldás a quienes llevan un uniforme. Y este discurso que parece sumamente, diría, básico, en la República Argentina se ha transformado en una premisa excepcional en gobiernos que nos han precedido y que han hecho del abolicionismo su política. Así que a nosotros lo que nos interesa es, ante todo, dialogar con todos los espacios, pero concretar políticas más allá de la declamación oportunista en la cual, lógicamente, muchos se acercan a nuestra posición, pero aquí siempre hemos dicho lo que pensamos y lo que pensamos, por supuesto, llevar a cabo. Así que, ante todo, diálogo, mucho trabajo, el momento que asuma el próximo gobierno va a ser un momento sumamente crítico para la República Argentina, con millones de habitantes que están cayendo en la línea de pobreza, con un país que no cuenta con la confianza internacional, con un país donde delitos como el narcotráfico están minando nuestra nación cada vez más y donde llevar adelante una actividad productiva resulta sumamente dificultoso, seas un empleado, seas un monotributista, un dueño de una pyme o un gran empresario. Así que lo que a nosotros nos interesa es dialogar, llevar adelante las políticas y concretar los cambios que hacen falta en nuestra República para que podamos lograr que Argentina vuelva a ponerse de pie. Muchas gracias.